Los resultados del mes de enero en cuanto a los datos de visitantes y pernoctaciones en la provincia de Castellón han sido francamente buenos, con un incremento del 25% de turistas que hemos recibido y un incremento de 33% en número de pernoctaciones. Por lo tanto, es un mes que ha sido muy positivo, los datos son todos positivos, y hay que destacar la gran afluencia de turistas, tanto de la Comunidad Valentina, Cataluña, como por lo tanto, esto nos va a hacer dormir. Vamos a trabajar en seis ferias muy importantes en marzo, Berlín, Moscú, Toulouse, la inversión de Cordellà, San Sebastián y la que ya hemos estado, que es en Navatura.